... Alguien ha dicho acá, en esta región, que con la ley de desmunicipalización se soluciona el problema de San Fernando. Con claridad diremos mañana en la consulta nacional que no queremos esa desmunicipalización porque no cambia el sistema de financiamiento. Más de un 70% del magisterio de nuestra región ha dicho vamos al paro y hoy día hemos solidarizado, hoy día ha cambiado la historia de este maquistario. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Un país que se dice moderno, que dice que tiene una democracia, que dice que tiene instituciones que funcionan, no puede tener trabajadores sin sueldo, sin salud, sin previsión. Y en un Estado de Derecho no puede existir impunidad porque colega, hablemos sin pelo de la lengua y digamos las cosas como son, a ustedes les están robando. En esa corporación, en ese municipio, se han dedicado a robarles su sueldo, a robarles su previsión. ¡Educación sin corporación! ¡Educación sin corporación! ¡Educación sin corporación! Lo que falta entonces, señora ministra del piano, es que el gobierno le dé patrocinio al proyecto para que tenga un trámite rápido y permita solucionar este problema. Yo le pido desde acá, con cientos y miles de profesores apoyando, patrocine el proyecto para que sea una ley express y en pocos días tengamos solución a este problema. ¡Y usted depende, señora del piano! ¡Ministra! ¡Gobierno de Chile! ¡Señora Presidenta! Hoy día hay un paro regional. Si este problema no se soluciona y no se soluciona para los cientos de comunas que están con problemas... ¡Ministra! ¡Escúchelo bien! ¡Va a haber paro nacional! ¡Paro nacional! ¡Paro nacional! ¡Paro nacional! ¡Paro nacional! Ya basta de lavarse las manos. Llegó el momento que el Estado de Chile intervenga y dé solución a este problema. Y si no hay solución, de Arica, Punta Arena, de Cordillera Mar, los profesores de Chile nos movilizaremos para exigir una respuesta. ¡Ese es nuestro compromiso! ¡Vamos con fuerza, colegas! ¡Vamos con fuerza, colegas! ¡Educación! ¡Sin corporación! ¡Educación! ¡Sin corporación! ¡Educación! ¡Sin corporación! Excelente, emocionante diría yo, sobre todo porque no sea chica como San Fernando. No había visto nunca tanta cantidad de gente acá. Yo creo que nadie puede estar en contra de la municipalización porque somos víctimas de eso. Nosotros aquí por años, por años, más de 12 años, 14 años, digamos, con problemas. Pero, ¿no es cierto? El colegio no está contento en el sentido de que sigue el mismo sistema de financiamiento por asistencia. No podemos permitir que en nuestro país a los profesores se les trate de esta forma, sean de cualquier comuna, sean de cualquier región. Por eso, los profesores de la región nechopolitana solidarizamos y apoyamos a nuestros colegas de San Fernando. Yo quiero decirles, estimados colegas, alumnos, a las profesoras jóvenes que están hoy día aquí, cuando la educación era estatal, nunca el Estado nos debió un peso. Siempre nos pagaron al día. Nunca tuvimos que hacer una huelga porque no nos pagaron los salarios. Tenemos que sumar más gente. Como colegio no hemos incorporado a la Coordinadora Nacional Nomás AFP. Y vamos a llamar a todos nuestros colegas, a todas las filiales desde Anica a Punta Arenas para que todos nos pleguemos a esta lucha del Movimiento Nomás AFP porque tenemos que hacer una lucha frontal de todo el país, de todos los trabajadores para lograr, cierto, que en este país la justicia llegue para todos los sectores del país. Gracias. Educación, sin corporación.